Rebozo, rebozo de Santa María Vestizas que bailan, llenas de alborosón Entre los encantos mil de mi vaquería Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Muchacha bonita Zapato de raso bordado de seda te voy a comprar Será más gracioso, más lindo tu paso Y será más ágil para zapatear Vámonos pa' la carana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito Muchacha bonita Muchacha bonita Zapato de raso bordado de seda te voy a comprar Será más gracioso, más lindo tu paso Y será más ágil para zapatear Adiós 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 Adiós